Bueno, vamos a dar ya comienzo a la tercera y última mesa de hoy. Si toman asiento. Este tercer coloquio de la primera jornada del encuentro, que como decía es el último de hoy, va a abordar una de las cuestiones más importantes de las que vamos a hablar estos días, que es la innovación. En concreto, los ponentes analizarán cómo ha afectado el plan de inversión de alta tecnología en el día a día de la ingeniería hospitalaria, así como las oportunidades que ven desde su implantación. Cedo, por tanto, la palabra a su moderador, que es Diego Arriaga Boyarizo, responsable del servicio técnico del Hospital Ramón y Cajal. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros la alta presencia a estas horas de la tarde. Y también quiero agradecer a Radiación Médica todos estos eventos, a Carburos, por supuesto, el auspicio y a Genor por su colaboración. Bueno, como bien ha dicho la compañera, vamos a centrarnos cómo ha afectado el plan INVEAD en el desempeño diario de nuestra profesión, en el ámbito de la ingeniería hospitalaria. Todas esas nuevas oportunidades, los nuevos modelos de contratación, qué funciones y qué nuevos modelos se han podido venir desarrollando, qué oportunidades en el aspecto de la formación. Y como podéis ver, tenemos a tres grandes profesionales hoy aquí. Quiero destacar la ausencia de Beatriz Blanco Burguillo y quiero destacarla porque hoy está ingresada en el hospital. Hemos sido durante 13 años compañeros y como estoy seguro que seguramente nos está viendo, quería desde aquí mandarle un caluroso afecto y un aplauso. Dicho esto, también vamos a tratar desde el punto de vista de la evolución del individuo, de estas distintas profesiones en el ámbito ingenieril, no solamente hay ingenieros en todo nuestro ámbito, cuáles son sus objetivos, los estándares que están establecidos dentro de la profesión. Como todos sabemos, también el desempeño laboral dentro de estas profesiones es crucial en nuestro entorno, en el ámbito hospitalario, para asegurar un buen funcionamiento y de manera eficiente de toda la infraestructura, sus instalaciones, el equipamiento y desarrollando una serie de tareas y habilidades, gestionando adecuadamente la infraestructura, su equipamiento, la seguridad y el cumplimiento legal, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la tecnología médica, la planificación de los distintos espacios, los sistemas de información, las nuevas tecnologías que nos están abordando, además de una manera tremenda, lógicamente la incorporación bestial de la inteligencia artificial, que no solamente en nuestro desempeño diario, sino también en el diagnóstico clínico, en cómo se ha incorporado a la hora de los tratamientos médicos, la gestión de los datos, la telemedicina, la asistencia robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, todo esto lo que hace es buscar un equilibrio entre eficiencia operativa, la seguridad, la economía y el cumplimiento normativo. Dicho esto, que un poco las líneas generales y los trazos generales que vamos a tratar enfocado al plan INVEAD, tenemos por un lado a María Jesús Liso, carcelero, que ahora entraremos en detalle, tenemos a Alberto a continuación, Alberto Fermín, y, por último, que va a ser el primero en intervenir, perdona, Alberto, y, por último, va a ser Vicente Javier Tello. En el caso de Alberto, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la ingeniería hospitalaria, ha pasado por los distintos puestos durante distintos años y tu experiencia está centrada principalmente en el hospital de Toledo, y lo digo por los años que has estado, y actualmente está en el SESCAM. Gestionando, es jefe de servicio del área de infraestructura y gestiona los proyectos, obras, mantenimiento, tecnología, electromedicina, eficiencia energética, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, María Jesús Liso cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de sus competencias, desde el punto de vista de los recursos humanos. Tiene varios másteres, no quiero aburriros, porque si no… Y también quiero destacar, porque es que he tenido la oportunidad de charlar durante mucho tiempo con ella, quiero destacar la formación y el desarrollo que ha tenido en el ámbito lingüístico, aparte de experiencias que ha tenido de intercambios en otros países, como Austria, Alemania, principalmente. Y, por último, Vicente, es ingeniero de profesión, lo mismo que nuestro compañero Alberto, y está ocupando ahora mismo un puesto de dirección económica, de gestión económica. También ha pasado por distintos puestos dentro de nuestra rama. Su experiencia está no solamente en la parte de la empresa privada y, además, lleva mucho tiempo en el ámbito sanitario y central en los distintos centros sanitarios del Departamento de Salud Valenciana. Y, sin más dilación, pues doy paso a Alberto, que nos contará su experiencia en el ámbito del INVEAD y en el ámbito de sus competencias. Bueno, por lo primero, muchas buenas tardes y muchas gracias por asistir. Y, bueno, yo un poco quería contaros la experiencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en cuanto a la implantación del INVEAD. Un poco lo vamos a dividir en qué teníamos antes del INVEAD, cuál era la situación de Castilla-La Mancha antes del INVEAD, qué pasó en el INVEAD, que supongo que todos lo habéis sufrido en las diferentes comunidades y hospitales, qué efecto nos ha traído el INVEAD a nuestros hospitales o a nuestros servicios de salud, y un poco cuál puede ser el futuro o cómo vemos el futuro o cómo veo el futuro allí en Castilla-La Mancha. El SESCAN, antes del INVEAD, tenía un plan, un plan a cinco años, que iba desde el 2016 al 2021 sobre renovación de la alta tecnología sanitaria. Ese plan le pudimos ejecutar desde el 2016 hasta el 2019, donde durante ese tiempo compramos 57 equipos por un valor en torno a 17 y 18 millones de euros. Compramos siete resonancias, cinco hemodinamias, siete TAC, cinco angios, un PES-TAC. Bueno, lo que en aquel momento el presupuesto nos daba para comprar. Luego vino el COVID y vino FAO, que todos también sabéis lo que es. Y el COVID, pues bueno, nos trajo una vorágine de compras, o así lo interpretamos nosotros en el SESCAN. Y durante los años 20 y 22, pues compramos un montón de tecnología, hubo un gran número de equipos, 127 equipos durante esos años, por un valor de 31 millones de euros, donde básicamente estaban enfocados a ayudar a los sanitarios para el COVID. Durante ese periodo compramos 25 portátiles, 17 TAC, 26 salas de rayos, dos resonancias y 13 salas mixtas de telemando junto con rayos X. Me gustaría, antes de seguir, que sepáis un poco cuál es la población de Castilla-La Mancha, porque he dicho estos números así, parece un poco frío. En Castilla-La Mancha somos dos millones de habitantes, con lo cual, bueno, podéis haceros la proporción o el rango o el margen que hay de tanto para las compras como lo que significan todas estas compras para nosotros. Bueno, durante el INVEAD, a nosotros el ministerio nos asignó 34 equipos, de los cuales 19 eran nuevos y 15 de sustitución. Nos asignaron un presupuesto de casi 26 millones de euros y para lo cual tuvimos que invertir en las obras de implantación unos 6.800.000 euros. Los contratos basados los ejecutamos o los firmamos entre agosto y octubre del 22 y la fecha límite para entrega del INVEAD finalmente fue el 31 de octubre del 23. Ahí hay una pequeña rata. Bueno, comentarles que para nosotros el INVEAD supuso que compramos 12 TAC, cinco resonancias, dos braquiterapias, cuatro SPECT, seis SPECT, tres EMOS y dos ANGIOS. Las claves para nosotros o por qué resultó también desde el punto de vista de implantación de todos estos equipos, ¿cuáles fueron las claves para nosotros? Pues las claves fue que una vez que tuvimos los contratos basados firmados, nos pusimos al día siguiente en marcha con los proyectos. Mandamos los planos a las empresas adjudicatarias, hicimos, realizamos visitas, buscamos la aceptación inmediata de los hospitales en cuanto a esa implantación, a esos proyectos. Luego, la forma de tramitar esas obras, pues fue un poco diferente, o por lo menos nunca lo habíamos tramitado así. Aquellas obras pequeñas de sustitución lo tramitamos mediante contratos menores porque nos dio ese margen. Para la tramitación de obras mucho mayores, donde había que darle… Tenía un mayor volumen de presupuesto, pues lo tramitamos por urgencia. Simplemente justificamos que la entrega de los equipos tenía que ser antes del 31 de octubre del 23. Bueno, con estas estrategias, pues nos fuimos metiendo en la implantación de estos equipos. Fuimos de menos a más, de menor complejidad a mayor complejidad. Empezamos con las sustituciones, con pequeños contratos de obra menor para hacer esas sustituciones. Y a medida que fuimos avanzando y nos fuimos metiendo un poco en estos proyectos, pues fuimos incrementando la dificultad. Fui hasta completar esas implantaciones que necesitaban una licitación. Siempre estuvimos o tiramos de esas empresas que tenían cierta experiencia en estas implantaciones. No fuimos a un mercado libre. Esa tramitación por urgencia nos obligaba a pedir tres presupuestos y un poco acotamos a empresas con cierta experiencia para hacer esas obras. Otra de las claves fue el seguimiento semanal. Todas las semanas nos reuníamos con los adjudicatorios de los contratos para tratar desde el proyecto a la obra, la fabricación, el transporte incluso, hasta haber ejecutada la implantación. Para nosotros creo que ese fue uno de los secretos, el tener unas reuniones, aunque fueran por videoconferencia, tan asiduas. Y, por último, algo bueno de esta rapidez o de esta urgencia fue que amortiguamos un poco las peticiones de los hospitales, aprovechando que ya que hacemos esto vamos a cambiar los baños de la zona anexa. Gracias a esta urgencia nos vimos abocados a limitar mucho tanto la inversión como el alcance de las obras. ¿Qué efectos ha tenido el INVEA? Bueno, pues primero los objetivos que tenía el ministerio, que era renovar y eliminar la obsolescencia de los equipos. También aumentar la equidad de la población, acercar la tecnología a la población con un ratio que estableció el ministerio. Todo eso está claro que lo hemos conseguido por la asignación que nos han dado. Pero, aparte de eso, hemos tenido una mejora tecnológica. Hemos partido de que antes solo teníamos un PET y ahora hemos pasado a cinco PET-CTs. Antes teníamos X-TAC y ahora ya tenemos TAC espectrales, una tecnología superior. Luego, pues nos hemos dado cuenta que, bueno, que la gestión también puede ser ágil o puede ser rápida. Pues sí, hemos visto que instalar 34 equipos en un año, pues no es algo sencillo, pero se ha logrado, con lo cual, bueno, pues hemos conseguido ser ágiles. ¿Eficientes? Bueno, pues desde el punto de vista del tiempo sí, pero económico seguramente podríamos haber buscado mejores precios o costes menores, pero el tiempo primaba. Luego, una pregunta o una reflexión, el ciclo de vida, el mantenimiento, los costes, ¿alguien los analizó a la hora de comprar? Nosotros, en nuestro caso, no, nos hubiera gustado analizarlo porque así lo veníamos haciendo en las licitaciones anteriores. El analizar el ciclo de vida del producto y su coste era una máxima para nosotros, pero debido a la urgencia y por no retrasar la contratación de estos contratos basados, no lo hicimos. Y, por último, bueno, estos nuevos servicios que hemos implantado en muchos sitios donde se han puesto los equipos nuevos, pues tenemos un problema de personal. Como sabéis, Castilla-La Mancha es una comunidad muy dispersa y a no todo el mundo se puede llevar a… o no todo el mundo está dispuesto a ir a ciertas poblaciones donde se ha implantado este nuevo servicio. Finalmente, estamos consiguiendo que todos estos servicios se pongan en marcha, pero, bueno, simplemente que sepáis que ha sido un problema. Bueno, y el futuro, pues yo le veo igual para todos. Después de 12 años, ¿qué hacemos? Vamos a renovar todos a la vez, vamos a renovar por tecnologías, es una incertidumbre, por lo menos para nosotros. Los costes de mantenimiento, pues para nosotros igual ha supuesto un coste demasiado elevado de lo que veníamos ejecutando hasta ahora. Teníamos unos costes bastante acotados. Las últimas contrataciones que hicimos con COVID valoramos los costes de mantenimiento y esos costes de mantenimiento se han multiplicado en los que nos vienen heredados de INVEAD, con lo cual, para los próximos presupuestos es un problema. Los costes de los equipos antes y después del INVEAD, pues ya lo he dicho. Nosotros compramos, cierto que era época COVID, cierto que la tecnología no es lo mismo, cierto que se ha incorporado la inteligencia artificial, pero compramos seguramente mejores equipos en algunos casos y a un menor precio que en INVEAD. La obsolescencia, bueno, pues es una pregunta que he hecho con la primera frase. ¿Va a ser igual para todas las tecnologías? ¿Vamos a cambiar todas las tecnologías o todo a la vez? Bueno, pues a lo mejor hay equipos que hay que cambiarlos cada 10 y otros equipos habrá que cambiarlos cada 15. No lo sé. Y luego el acuerdo marco sí ha sido la herramienta. Sé que hay otras herramientas, todos lo sabemos, pero para mí creo que el acuerdo marco ha funcionado bastante bien. A todos nos ha permitido movernos más o menos de una forma ágil en esa contratación. Con lo cual yo creo que ha funcionado bastante bien. Bueno, esta era un poco la introducción para luego poder debatir. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la organización por contar conmigo. Yo, de hecho, no contaba con estar aquí. Me sorprendió mucho la llamada. Y, bueno, pues voy a hacer lo posible por introduciros un poquitín en lo que es mi día a día de hace ya muchos años, que es el tema de recursos humanos. Bueno, yo vengo ahora mismo del Hospital Valdecilla, aunque he estado anteriormente en atención primaria, en el Hospital de Laredo, Hospital Sierra Llana. Llegué a 2023 en este hospital y me encontré con INVEAD, que estaba casi cerrándose. No obstante, no os voy a contar lo que es INVEAD, que estoy a los avistados. Lo que sí os quería contar es qué influencia ha tenido INVEAD en nuestra organización, en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla. Bueno, estos son los grandes números que tenemos en la web. Esto es accesible a aquel que quiera consultarla. Tenemos 9 CSUR, 64 inversiones cada día. El presupuesto que tenemos para este próximo año es de casi medio…, 500.000 euros, 500 billones de euros. Y levantar la persiana, como si fuéramos un autónomo, que es lo que ellos dicen, nos cuesta a diario 1.300.000 euros, diariamente. Ese es el coste que tenemos. Simplemente un retrato de lo que es la plantilla, efectivos reales. De plantilla orgánica os hablaré un poquito después, pero ahora os hablo de efectivos reales, los que están trabajando. No he contado las personas que están haciendo sustituciones. Simplemente es el grueso de la plantilla real, estructural. Bueno, nosotros somos cuatro gerencias. Valdecilla, además está el Hospital Comarcal de Sierra Llana, donde yo venía. He estado 11 años trabajando ahí. Es un hospital que quiero mucho. Con el adosado del Tres Mares, que es un hospital chiquitín, pero también quiero deciros que, además de Valdecilla, que ha tenido una inversión tecnológica importante, los hospitales menores también han recibido su parte. De hecho, a Sierra Llana llegó una resonancia magnética que implicó hacer una obra, una obra estructural, de romper tabiques y demás. Y al Tres Mares también llegó equipo. Este es el aspecto actual, el aspecto en maqueta, pero el actual que es así, del quirófano híbrido. Entonces, es un equipo de radiología vascular intervencionista que significa una tecnología muy avanzada para lo que nuestra comunidad ha tenido hasta ahora. Hablamos de una comunidad de 588.000 habitantes. Somos muy pequeñitos. Ese scam tiene dos millones y nosotros tenemos muchísimo menos. Es decir, que para nosotros una inversión así ha significado un logro muy importante. Y ahora os pasaré a hablar de la parte de personal, para la que no hemos llegado a recibir tanto dinero. Esa es la otra parte. Bueno, cuando se inauguró el quirófano híbrido, que además ha sido ahora en estos últimos meses, porque el equipamiento estaba pactado, pero realmente se inauguró en estos últimos meses. Entonces, ahí tenemos la inversión oficial, la foto del consejero, el ministro de Sanidad, nuestra gerente, una jefa de directora médica… Bueno, y esto es lo que nosotros hemos hecho con el plan INVEAT. De esto yo no entiendo. Ustedes sí. Ustedes saben el potencial que puede significar esto para un hospital. Solamente decirles que Gamma Cámara han sido dos. Las salas de hemodinámica han sido cuatro. Y, bueno, toda esta tecnología significa, desde luego, muchísimo para nuestra comunidad, muchísimo para nuestro hospital y muchísimo para las personas a las que cuidamos todos los días. Una inversión de este calado, desde luego, es una cosa a tener muy en cuenta. Y también nos preocupa, como bien ha dicho mi compañero, la cuestión de qué va a pasar cuando haya que renovar todo esto. Pero, bueno, esto tampoco será mi campo. Yo venía a contarles lo que significa a nivel de personal el concepto de plantilla orgánica. La plantilla orgánica está conformada como un máximo, un máximo de personas con las que podemos contar presupuestariamente para que trabajen con nosotros. Entonces, como es un máximo que no podemos sobrepasar, ese es el negocio al que tenemos que llegar nosotros con nuestros superiores para que nos provean de recursos humanos adecuados en lo posible a la tecnología que nos está llegando. Y, bueno, y de repente nos cae, nos cae así un poco a plomo en la modificación del Estatuto Marco, que vino en 2022. Y, de repente, pues todo aquello que había venido siendo implementado desde el COVID con contratos, ustedes lo saben, eventuales, tuvieron que pasar a ser contratos en movimientos estructurales. Lo cual suponía incrementos de plantilla, que también había que negociar, que había que quitar de aquí y poner de allá, porque, evidentemente, no llegó dinero para plantilla y para recursos humanos, como sí había llegado para la tecnología. Y supuso una modificación importante de parámetros. De repente ya no podía venir el jefe de servicio y decir, ay, ponme un eventual tres meses. Claro, más allá de nuevo no podíamos y seguimos sin poder. Esto ha sido para todos. Entonces, esto ha implicado también una forma diferente de ver el planteamiento de recursos humanos. Esto ya… Y de la mano de la estabilización también. Aquí tenemos que pensar en que los profesionales tienen que quedarse, no podemos estar constantemente cambiando. Y es una forma, además, de respetar las diferentes profesiones. Bueno, pues la plantilla orgánica, que es este término máximo que nosotros podemos llegar a contratar, a tener, a contar en plantilla, pues ha sufrido un incremento importante entre 2021 y 2024. Estos son datos reales, son datos públicos de plantilla orgánica que estamos teniendo. Entonces, lo que yo quería sobre todo era resaltar el incremento, el gran incremento que ha habido, paralelo a Plan Inveat, a lo que es la incorporación de tecnología de alto alcance. Por ejemplo, oncología radioterápica tenemos un 44% de incremento sobre plantilla orgánica de facultativos. Pero no solamente esa especialidad. Ha habido… Bueno, radiofísica todavía le supera, estamos hablando de un 50%. Medicina nuclear, quiero decir, todo lo que significa precisión diagnóstica lleva aparejado especialidades que no están en todos los hospitales y que se han tenido que potenciar. Algunas no las hemos podido potenciar tanto porque, como todos ustedes saben, los recursos humanos a nivel de facultativos son un poco escasos y, de cara a futuro, yo entiendo que habrá que hacer otro tipo de inversión. Porque desde que el señor llega a la facultad hasta que le podemos incorporar pasan diez años, diez años con un coste importante. Y cuando hablabais del EIR, que se planteaba en la mesa anterior, pues yo no dejaba de pensar en cómo podríamos llegar a implementar aquello en nuestras organizaciones. Pero, bueno, es cuestión de voluntad y yo pienso que con el tiempo sí se podrá hacer. Al lado de los médicos, que todavía no hay que centrarse todo solamente en el estamento médico, tenemos un incremento notable en los puestos de técnicos de radiogénstico y de radioterapia. Están viendo que hay incrementos muy significativos en esas dos categorías. Y luego yo quería también contarles lo que puede significar, lo que está significando INVEAT. Esto es un DAFO, ustedes lo conocen. Las debilidades. Bueno, pues a nivel interno tenemos grandes resistencias al cambio porque, bueno, los profesionales de repente se encuentran con un aparato que no saben manejar y quieren seguir con el antiguo. Nos aumentan los costes de funcionamiento. Los planes de formación no han llegado como tenían que llegar. Las empresas facilitan una formación limitada y el resto es, bueno, pues arreglarse como podemos. Y el que sabe enseña a los otros y el que no, pues intenta hacer algún curso de formación. Estamos financiando cursos de formación también para esto. Y lo que sí es cierto es que hay una menor interacción entre los profesionales. Entonces, esto también ha venido a marcar un poco lo que es la asistencia. ¿Amenazas? Pues amenazas, las amenazas básicas son dos. Uno es el coste, porque esto ha encarecido muchísimo el coste de mantenimiento. Y otra es riesgos de ciberseguridad y los fallos técnicos. ¿Qué pasa cuando se nos cae un servidor? ¿Qué pasa cuando se nos cae un sistema? Entonces, si estamos ahora mismo utilizando esta alta tecnología, que es muy precisa, y de repente un día nos quedamos sin ella y volvemos al papel, como bueno puede ocurrir, pues tenemos ahí un problema importantísimo. No obstante, como a mí me gusta siempre cerrar en positivo, porque las personas de recursos humanos creo que estamos para facilitar la labor a todo el resto de equipos, a mí sí se me ocurre que como fortalezas, desde luego hemos mejorado notablemente las posibilidades de diagnóstico. Se minimiza el error. Eso le da mucha seguridad a los profesionales. Es mucho más seguro para el paciente. De hecho, yo creo que ese es el punto importante y básico que trae INVEAT, con todo el potencial tecnológico. O sea, estamos mejorando netamente la asistencia que estamos dando. Se aumenta la reputación en los centros, básicamente, de tercer nivel. Y luego podemos crear unidades de referencia, que es el tema del CSUR. Nosotros tenemos ahora mismo nueve, estamos yendo a por la décima. Y, sobre todo, tenemos que pensar en las oportunidades que de cara a futuro nos está ofreciendo este plan. Y en esto yo creo que tenemos que centrarnos. Este plan necesita nuevos roles, necesita nuevos planteamientos, incluso a nivel de dirección. Era lo que estábamos contando. No es que ustedes lo saben, pero hay un real decreto del año 87, el 521, que es el que marcaba las tradicionales divisiones, la dirección gerencia por encima de todo y luego la división médica de enfermería y de gestión. Y es un modelo que lleva 35 años en servicio y no ha sido superado. Entonces, cuando yo oigo aquí hablar de esta tertium genus, sería el cuadro de la dirección tecnológica. Yo abogo por ello a todas, todas. Es que es necesario, es absolutamente necesario. Es que está llegando a ser crucial. Ahora mismo no es bastante la dirección de gestión para asumir este trabajo. De hecho, la parte informática, igual que la parte jurídica, depende directamente de la figura del director gerente. Entonces, sí que hay que trabajar para modificar esos planteamientos a nivel legal. Yo invito a los asistentes a que, de alguna forma, esta voz se haga oír en los foros donde se tiene capacidad de hacer este tipo de modificaciones. Entonces, recuerdo, año 87, es que no hemos evolucionado nada. Entonces, no puede ocurrir que tengamos la tecnología que estamos teniendo y las normas con las que tenemos que trabajar. Aparte de que, a nivel de, tanto de compra actual, con el tema de los contratos, que yo lo sé por mi compañero, esto a mí no me ha afectado. Pero sí que es cierto que las compras significan un motor económico y social de primera magnitud. Hemos hecho una inversión tecnológica importante que significa que las empresas han beneficiado, los pacientes también. Y esa es la línea por la que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ser capaces de crear nuevas especialidades. No es bastante radiofísica hospitalaria, se me ocurre este ejemplo. Es que radiofísica tiene relación con la parte oncológica, puede tener relación con otras especialidades. Entonces, tenemos que tender a la transversalidad. Hay que empezar a pensar en crear unidades de referencia, unidades que sean transversales, donde se mezclen las especialidades. Y tiene que ser el futuro, aparte de que la tecnología tiene que cuidar a las personas. La humanización es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que nosotros también somos pacientes. Y la visión en horizontal, que decimos en los hospitales, no es la misma que la visión en vertical. Cuando uno está en una cama hospitalaria, es decir, cuando está en posición horizontal, el mundo es muy distinto. Entonces, necesitamos que al lado de la máquina venga la humanización. María Jesús, si eres tan amable, vale, traemos luego un debate, si te parece. Bien, simplemente quería hacer un comentario sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos. Al nuevo lenguaje, que yo como perfil lingüístico también, pues ahí soy sensible. Y nada, yo simplemente quería daros las gracias a todos y en especial a mi compañero, José Antonio, que es el que me ha facilitado las fotos y la información sobre Inveat y demás. Y yo, como le quiero mucho, quiero desde aquí mandarle un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Vicente, todo tuyo. Bueno, quiero dar las gracias a la organización por brindarnos esta ocasión. Gracias a Diego por la presentación y a Alberto y María Jesús por la compañía en esta mesa. Quería citar un poco para situarnos, como me pidió Diego y por mi posición actual de dirección de gestión, hablar de números, pues se sitúa un poco la comunidad valenciana, tiene cinco millones y medio de habitantes, hay una distribución en cuanto a la gestión directa de la atención sanitaria, una distribución geográfica por departamentos de salud, hay 24 departamentos de salud, cada uno tiene un hospital de referencia y algún departamento tiene dos hospitales. En nuestro caso, el Departamento de Salud, el cual es director de gestión, tiene dos hospitales, el principal es el hospital clínico. Nuestro presupuesto, por decirlo presupuesto, no funcionamos así, somos empresa de gasto, aproximadamente el año pasado terminamos en 580 millones de euros, somos unos 5.000 trabajadores en total, entre los dos hospitales y los 33 centros de salud y consultorios auxiliares y aproximadamente en los últimos años nuestro importe en inversiones, por centrarlo en lo que ha supuesto la inversión del Plan Inveat, que rondaba entre los 3 y 6 millones de euros, depende del año, inversiones en equipamiento y en obras. Cuando viene el Plan Inveat, y nos lo plantean, bueno, enfocarlo en este plan, en el 2021, en la Comunidad Valenciana se asignó un importe de 85 millones de euros, de los ochocientos y pico millones del Plan Inveat, 79 equipos y a nuestro departamento lo que asigna son nueve equipos, entre renovación y ampliación. Esos nueve equipos suponen 8 millones y medio de euros más 2 millones y medio de obras. Esos son 11 millones de euros que teníamos que aplicar en poco menos de dos años, lo que suponía doblar prácticamente el importe del capital en inversiones que teníamos que implementar en nuestros hospitales, porque fueron los dos hospitales de referencia. Yo recuerdo la reunión que tuvimos en el verano del 2021 con la Dirección de Gestión del Hospital, cuando nos venía esto, y claro, nuestro hospital tiene muchos años, ha sufrido muchas renovaciones, pero en la zona de radiodiagnóstico y de medicina nuclear y de radioterapia, donde iban ubicados estos equipos que venían asignados a Plan Inveat, son espacios que habían sufrido muy pocas renovaciones. Entonces, ¿cómo lo vimos? Lo vimos como una oportunidad de mejorar las infraestructuras con la implementación de los nuevos equipos, pero a la vez era mucho más complejo, porque no pudimos hacer un planteamiento de contrataciones menores, sino que teníamos que ir a unos procedimientos de licitación abierta y sin saber exactamente qué equipos, se nos pasó a todos, qué equipos concretos venían, y nos lanzamos a la contratación de proyecto y obra con todos los riesgos que suponía, con esas valoraciones estimativas iniciales que debíamos hacer, pero nos lanzamos, lo interpretamos como una oportunidad, formamos un equipo con los compañeros ingenieros del Servicio de Ingeniería, formamos un equipo con el personal de enfermería y facultativos de estos diferentes servicios, cuando tuvimos los adjudicatarios de la parte de proyecto, el equipo de los proyectistas, y luego de los fabricantes, cuando ya los tuvimos, y de la empresa que iba a hacer las adecuaciones. Nunca lo habíamos hecho de esa forma, en ese tiempo y con ese nivel de coordinación, y bueno, aprovechamos la oportunidad, conseguimos llegar a tiempo con los nueve equipos, y de eso, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos en lo que estamos embarcados en estos años, nos sirvió de aceleración para en los proyectos en los que estamos en el hospital, a nosotros lo veíamos, que es una oportunidad que teníamos que aprovechar, y de hecho, es en lo que estamos. Estamos plenamente embebidos en una transformación del hospital, con ampliaciones de pabellones, que llevamos en marcha entre el año 22, cuando iniciamos ya Plan Inveat, 23, 24 y 25, va a suponer una inversión de 250 millones en el hospital, y parte de culpa de que nos pudimos lanzar a este proyecto fue aprovechar la oportunidad que nos vino con el Plan Inveat. Y ahí te lo dejo. Perfecto. Muchas gracias, Vicente. Para cerrar el tema y empezar a abrir debate, me gustaría plantear primero, dentro de vuestro ámbito, una pregunta. ¿Se me oye bien? Sí. Por un lado, has comentado, Alberto, desde el punto de vista de mantenimiento, teniendo en cuenta y trasladándolo a tu centro o a vuestra área, el Plan Inveat, estamos hablando de una inversión de unos 800 millones de euros, a nivel nacional. Si tenemos en cuenta los porcentajes que históricamente se han tenido en cuenta a la hora de valorar el mantenimiento de estos equipos, estamos hablando de un 10%, 80 millones de euros. ¿Esa previsión de gasto la habéis estimado, la habéis considerado, reduciéndolo, lógicamente, a vuestra zona? Bueno, nosotros el mantenimiento lo tenemos centralizado en servicios centrales, todo el mantenimiento de la alta tecnología, y tanto COVID como Inveat nos ha supuesto que el contrato que tenemos vigente quede totalmente desfigurado, porque ha habido un montón, vamos, un gran número de equipos que han desaparecido y han sido sustituidos por otros que no los hemos podido incorporar porque no se podría modificar el contrato en esos términos. Con lo cual, ahora estamos tramitando una licitación nueva y hemos visto que los costes de los nuevos equipos son los que venían, lógicamente, los que venían en las valoraciones que había hecho el ministerio y eso supone, como hemos comentado, un 10% de la inversión de los equipos. Eso para nosotros supone que se eleva considerablemente. Por supuesto, no llega a doblarse, pero estamos… Sí, sí, un 3, 4, 4,5% sobre el… No, 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 más. Claro, al final han aparecido equipos nuevos. En nuestro caso, de esos 34 equipos de Inveat, 19 son nuevos, con lo cual son equipos que no tenías antes en el mantenimiento y ahora los tienes. Con lo cual, efectivamente, sobre los equipos antiguos ha supuesto un 5, 4, un 5% más, pero aparte han aparecido equipos nuevos. Con lo cual, el presupuesto le hace un agujero bastante importante. Por otro lado, María Jesús, nosotros, desde el punto de vista de recursos humanos, nos encontramos con unas nuevas tecnologías, nos encontramos con un modelo de contratación muy rígido y, como bien se ha comentado en la anterior mesa, atraer determinados perfiles económicamente y con esta rigidez es complicado. Ya no te digo qué modelo podéis o qué alternativas hay en el sistema, pero sí, desde tu punto de vista, qué mejoras o cómo se puede implementar el modelo actual. Fíjate qué pregunta. Bueno, yo creo que si yo tuviera la solución ya estaría en el ministerio. No tengo la solución. Para mí, un punto de vista importante es dejar de hablar de perfiles y empezar a hablar de competencias. A mí me parece que esa es una de las claves. Básicamente, porque el concepto que tenemos de perfil es subjetivo y el concepto de competencia se puede objetivar. Entonces, si empezamos a trabajar por competencia de forma objetiva, seremos capaces de, a través de cambios en lo que es la plantilla orgánica, poder ocupar determinadas plazas con determinados profesionales. Y yo creo que eso es no solamente a nivel médico, es para más categorías. La enfermería también tiene sus especialidades, los técnicos también. Quiero decir que ahora mismo estamos en ese impas de que tenemos esa plantilla orgánica como límite, pero la plantilla se puede adaptar. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en que el profesional de la generación alfa ya no está pensando como sí pensábamos nosotros en tener la plaza en propiedad. Quieren otras cosas muy diferentes y lo que quieren es un desarrollo profesional. Entonces, ese talento se tiene que poder atraer de una forma determinada. Y para mí una de las claves sería establecer competencias concretas para poder ocupar puestos determinados con personas que tienen esas capacidades. Te voy a hacer otra pregunta en este ámbito. Además, que lo hemos hablado ya anteriormente. Y son casos reales que en todos nuestros centros se están pasando. Esos técnicos de radiodiagnóstico que tienen una baja vacaciones, maternidades, paternidades, etcétera, y, por ejemplo, se tienen que cubrir con personal vía 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 bolsa vía bolsa que no me salía que no salió la palabra y se tiene y se tiene que incorporar un viernes en un servicio de radiodiagnóstico para cubrir el fin de semana por ejemplo en una resonancia de las nuevas o en un taque espectral y esa persona no tiene la formación necesaria y suficiente para poder para poder desempeñar su trabajo. Sí, este es un caso que ocurre, o sea, no es ciencia ficción y lo tenemos en el día a día. ¿Cómo actuamos? Bueno, pues procuramos cuando llega algo nuevo podemos tener un pool de personas que manejan ese aparato de forma que siempre haya alguien con capacidad de incorporarse. si no está incorporado pero ¿qué pasa? Que luego, claro, si le toca a alguien que no está de turno y llega una persona nueva no sabe pues ¿qué hacemos? Pues reestructuramos plantillas, turnos acabamos con excesos de jornada si es así, esa es la realidad y partiendo siempre de la voluntariedad del personal. O sea, yo no puedo llamar a una persona a la solicitud no puedo llamar a alguien a casa y obligarle a ir. Entonces, lo que se hace es preparar previamente un grupo de personas con capacidad de poderse incorporar. Si hay cambio de turnos evidentemente esto se computa además a otros niveles pues para carrera para desarrollo se compensa y entonces siempre conseguimos tener un personal dispuesto y capaz y capacitado para asumir esa función. Pero sí que ocurre de repente pues hay dos personas una cae de baja la otra tiene una contingencia y no nos queda más remedio que empezar a actuar a través de la voluntariedad. Pues al final todo esto ahora es donde esta primera ronda Vicente tú rematas porque voy a voy a centrar el tiro en la parte económica. Tenemos un incremento de coste en mantenimiento tenemos un incremento de coste en el recurso humano ese coste que ha supuesto desde o que supone desde tu punto de vista y desde tu posición a nivel de hacer esas previsiones de gasto. A ver el incremento de gasto por el lo que comentaba Alberto por el incremento de gasto en gasto corriente por los mantenimientos hay más equipos y cuesta más de mantenimiento cuesta más para eso han venido se supone que han venido los equipos adecuados ha hecho un estudio que esos equipos se van a utilizar son necesarios y se van a utilizar eso hay que preverlo recursos humanos es un poco más complicado es un poco más complicado más complicado porque requiere de otro tipo de gestión el aumento de lo que es el recurso humano es un poco es un poco más complicado pero así como vosotros incrementasteis también plantilla yo creo que eso fue generalizado en todo el territorio nosotros en la comunidad nacional también hubieron incrementos en torno tú estabas en el 9,09% pues en torno del 9 y el 10% incremento de plantilla aún así no es suficiente aún así no es suficiente hay equipamiento que se incorpora a un nuevo que es necesario que esté por eso me lo has preguntado que es necesario que esté operativo para cubrir la demanda y no está operativo porque falta recurso humano todos sabemos que hay ciertas especialidades que no hay no existe el recurso humano ya no que no existen las plazas el recurso humano es la oferta es inferior a lo que necesitamos y eso pues es un tema que claro tiene que haber una coherencia entre la formación de especialistas y lo que necesita el sector pero yo no le veo a ver nosotros en los centros sanitarios estamos para ofrecer a la población lo que necesita entonces si tenemos que gastar más lo que hay que hacer es un estudio de eficiencia en todo gasto que que emprendemos pero esa es nuestra obligación entonces si se ha estudiado bien el gasto pues es lo que tenemos que ya buscaremos las fórmulas para poder para poder gestionarlo acaba siendo un tema de creatividad a ver de donde quitamos para ver donde podemos poner y claro nadie quiere que le quite entonces es un ejercicio ahí de muy difícil muy difícil de tener que coordinar muchas cuestiones si una mejora de procesos si si la nueva tecnología genera oportunidades que a su vez mejora mejora el servicio reduce por un lado a lo mejor con el tema de radiognóstico en todas las comunidades lo estáis viendo y ya se sale ya de territorio nuestro se están estudiando y se están aplicando ya medidas para automatizar ciertos procesos entonces el recurso humano pues estará en otro en otro lugar y no en ese pero no en nosotros lo que pasa es que en el en el sector sanitario estamos muy acostumbrados a que todo lo hagan las personas y de ahí pues lo que enlazando con otras mesas el perfil del ingeniero pues es el que aporta un poco un poco en ver pues los procesos de otra forma y aportar esas ideas perfecto antes de dar pie al público al resto de compañeros para que si queréis hacer algunas preguntas me gustaría cerrar el tema en línea general me contestáis lo que y quien queráis desde el punto de vista de los distintos interesados de los stakeholders que decimos desde hace unos años o que dicen los modernos vosotros ¿qué creéis que ha supuesto como mejora ¿vale? el el plan Inveal que además podemos enlazarlo con el nuevo Amati etcétera 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 No más tecnologías incorporación de la inteligencia artificial mejora de procesos mejora del diagnóstico menos radiación al paciente etcétera Bueno pues sin más dilación os dio hoy pie a vosotros si queréis hacer alguna pregunta por favor No, esa agua es la mía esta es la tuya Gracias Bueno, muchas gracias por la mesa me ha encantado y a mí todo lo del plan Inveal me encanta toda la alta tecnología entonces con respecto a esto quiero preguntaros una cosa que va en relación a lo que bueno yo he escuchado que se ha comentado el hecho de crear un o sea hablo en este caso de la Comunidad de Madrid el hecho de crear un círculo radiológico en el que se centralice un poco esa parte de pues centralizar todos los estudios de de radiodiagnóstico por ejemplo la semana pasada en el Congreso de la SEIC expusieron un proyecto en el Servicio Andaluz de Salud en el que se centralizaba todo todo el control de mantenimiento de los equipos todas las imágenes se centralizaban ahí eso pues bueno decían que pues daba pie a unir muchos datos para posibles aplicaciones de inteligencia artificial etc etc entonces con respecto a esta centralización de 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 todo este servicio que requiere muchísima tecnología y muchísima formación como estáis diciendo ¿no? que a lo mejor esa centralización reduce gastos tanto de personal como de formación como de mantenimiento etc os quiero preguntar tres cosas la primera es si estáis de acuerdo o no la segunda es si lo veis viable que se empiece a implementar estas centralizaciones en las diferentes comunidades y la tercera si las dos anteriores han sido un sí ¿no? que si lo veis en un futuro cercano o en un futuro más lejano o eso Alberto Vicente a ver cuento la experiencia que en estos meses y el análisis que se está haciendo en la comunidad valenciana por una por una por una por una secretaría autonómica en la Consejería de Sanidad nueva con un profesional y un equipo de profesionales con amplia experiencia el objetivo que se ha impuesto y está dentro de ese objetivo el tema del anillo radiológico o la unificación de bases de datos o imágenes implementación de algoritmos para interpretación en primera instancia de imágenes radiológicas es unificar toda esa dispersión de bases de datos aplicaciones el otro día el secretario autonómico inventariaba o exponía el inventario de aplicaciones tenemos 1200 aplicaciones de todo tipo en todos los hospitales tenemos una estación clínica corporativa que está en la mayoría de los hospitales pero tiene la base de datos distribuida y crece pequeños desarrollos que implementan cosas que luego no se comparten entonces el objetivo que se han puesto es unificar todo eso parte y va por va por delante el tema de la unificación de toda la imagen radiológica nosotros ahí lo denominamos el PACS no sé en otros el PACS para la Consejería de Granidad ya es en Valencia ya es algo ya del pasado están en otra y en este año por lo que hablabas de plazos en este año ya tienen previsto tener no el nuevo PACS sino el nuevo almacenamiento centralizado de las imágenes radiológicas y a tres años vista se han propuesto tener una estación clínica que recopile todas esas dispersiones de aplicaciones ¿con qué objetivo? tener el dato único cualquier dato único que sea consistente que sea fiable que sea procesable porque si cumple esos parámetros es procesable y luego de ahí como tienes muchos datos pues implementar algoritmos que te ayuden que le ayuden a los profesionales a tomar decisiones ¿nos da tiempo a una preguntita más? Perfecto Buenas tardes muchas gracias y enhorabuena por la ponencia y bueno yo soy Jesús Martín soy el director de gestión y servicios generales del Hospital Niño Jesús y también soy ingeniero de formación quería comentar un poco sobre el tema del plan INVEAD que bueno antes de llegar al Hospital Niño Jesús estuve en el Hospital Marqués de Valdecilla y aquí hay una compañera compañera que me ha hecho mucha ilusión verla aquí yo aparte de ser el director de gestión del hospital era el representante de perdón era el representante de la comunidad en el ministerio entonces experiencia en este en este área era que cuando uno de los equipos que teníamos de radiología intervencionista vascular nos dimos cuenta que era un equipo core para poder tener un quirófano híbrido en el hospital de tal manera que con un 30% de financiación extra pudimos instalar este equipo como quirófano híbrido sustituyéndole por un equipo de radiología vascular yo no sé si alguno de vosotros ha tenido experiencia o alguna alguna ha reaprovechado algún tipo de equipamiento de cara un poco a la experiencia que tuvimos allí y que ha sido que podáis contar para que todos podamos aprender de ella bueno no solo era eso muchas gracias voluntarios en nuestro caso nunca lo aprovechamos no 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 pero no por nos reaprovechar sino simplemente porque estaba todo suficientemente obsoleto me ha parecido también por ahí es que no veo nada con los focos sí buenas tardes yo quería preguntaros habéis comentado yo creo que habéis coincidido varios de vosotros en que llega una nueva tecnología que no sabéis muy bien cuánto tiempo va a estar operativa en buen estado qué evaluación va a tener el servicio que puede prestar esa tecnología hay que aplicarla hay que implementarla y a lo mejor sin un análisis previo de duración de eficiencia como decía también Alberto esto es habitual porque en otros foros también escuchamos que muchas veces se aplica en una serie o se implementa una serie de tecnologías pero luego la evaluación de esa tecnología o el resultado o la eficiencia de esa tecnología pues no es todo lo detallada que debería ser más allá del plan INVEA yo quería trasladaros esa pregunta si luego cualquier tecnología que se aplica en un hospital tiene luego un seguimiento un detalle de cuál es realmente su funcionamiento su aplicación si se valora o se evalúa convenientemente la tecnología que apliquéis en vuestros centros Alberto ¿quieres contestar tú? Bueno en el SESCAN no hacemos ese seguimiento cosa que desde nuestro departamento o nuestro área de infraestructura nos gustaría precisamente por eso para ver qué eficiencia nos ha aportado ese cambio pero no tenemos acceso a ese dato con lo cual no podemos valorarlo no podemos jugarlo y es algo que muchas veces se ha comentado o se ha hablado que es algo que creemos o consideramos muy necesario para ver si realmente está es en el sitio correcto o la tecnología correcta para ese hospital en el que hemos implantado ese equipo pero no ya te digo que no podemos ni podemos ni hemos tenido acceso a esos datos ¿alguna pregunta más? Bueno pues con esto por lo que más me toca daros las gracias a los tres ha sido un placer nos conocía ¿vale? un placer doble y daros las gracias a todos por estar hasta estas horas un viernes después de una semana dura muchísimas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!